Bueno, según cómo se calcule el horario exacto de cuándo entró en sumersión el Titan, ya se quedó sin oxígeno o se estaría quedando sin oxígeno en las próximas dos o tres horas. Básicamente esa es la realidad, porque había 96 horas de una ventana, en realidad que era de entre 70 y 96 horas, con lo cual ya era el escenario más optimista pensar que podría haber llegado, con lo cual la posibilidad realmente ya de encontrarlos con vida es nula. De todas maneras, se sigue trabajando con gente que está, sobre todo con ROBS, con vehículos no tripulados que están haciendo una inspección. ¿Esta es la zona donde hicieron la inmersión? Esto es, lo que estás viendo acá, que te traigo es una simulación para entender lo que son 4.000 metros de profundidad. Acá lo que estás viendo justamente, vas a ver distintos hitos para que tengamos dimensión de lo que es la locura que es 3.800 metros. Fijate lo que tenés ahí, por ejemplo, un submarino que llega a los 400 metros, es una cosa ya importante, ningún submarino supera los 1.000 metros de profundidad, para que se entienda, de lo que estamos hablando, del tipo de transporte que vos necesitarías para llegar a ese nivel. Fijate que tenés, por ejemplo, el máximo del Mar Caspio, el Mar Caspio llega hasta los 1.000 metros de profundidad, el Mar Negro tenés ahí, por ejemplo, llega a un poco más de 2.000. Ahí tenés una plataforma de petróleo, una de las más profundas del mundo, que llega a 2.300 metros de profundidad. Tenés el Mar Rojo, que como máximo llega a 3.000 metros de profundidad. Esto es todavía más abajo. Ya ni siquiera llegás a ver en este esquema justamente el lugar, lo que sería la costa. Obviamente, por ejemplo, la luz del Sol, por debajo de los 1.000 metros de profundidad, no existe la luz del Sol. Y fijate que ahí tenés justamente la aproximación de dónde está el Titanic, a unos 3.700, 3.800 metros de profundidad. ¿Y qué temperatura habrá? Bueno, son temperaturas bajísimas, pero lo peor no es la temperatura igual, es la presión. La presión. Es la presión que es imposible. No podés tener los... ¿Por qué los submarinos no llegan hasta allá? Porque no podrían soportar nunca la presión necesaria. Una de las características que tiene el Titan es que ni siquiera puede tener una salida de emergencia, porque no tiene una escotilla. Porque no hay forma de que una escotilla pueda soportar la presión necesaria para estar aguantando. Porque vos tenés que imaginarte que tenés las toneladas y toneladas de agua que tenés encima, porque acá funciona también la gravedad. Toda esa agua que se acumula en los 4.000 metros que tenés por encima es lo que está aplastando de alguna manera al Titanic, lo que está aplastando ahora a esta pequeña embarcación, a esta nave, con lo cual esto hace que sea prácticamente imposible. Por eso no sería posible tampoco una... ¿Cómo sería una tarea de rescate? Yo le preguntaba esto a un ingeniero naval y me decía, bueno, quizás si llevara uno de estos vehículos no tripulados, estos robots que están ahora explorando la zona, que pueden algunos llegar hasta los 6.000 metros de profundidad. Tendría que llevar un cable. Tendría que llevar un cable que sería muy difícil. O quizás si llevara algún tanque de aire que pudiera dosarle el tanque de aire y que entonces sacarlo a flote. Un tanque de aire que lo tenés que tener preparado para soportar 4.000 metros de presión. Y que lo tenés que poder de alguna manera adosar y quizás por eso, por el aire, empujar hacia arriba. Pero estás hablando de una cosa complejísima para la cual ya se te acabó el tiempo para sacarlos con vida, si es que efectivamente todavía siguieran con vida los 5 tripulantes del Titanic. Ahora, lo que pasa es que no hay ninguna... Tampoco se sabe si donde lo buscan es donde puede estar porque con las corrientes marinas que tenés... Lo único que hay son los sonidos que van detectando los aviones. Se quedó sin tracción de nada. No sabés dónde puede estar. Lo único que hay son estos sonidos que ni siquiera se sabe si los sonidos responden al Titan. En las últimas horas, otro avión... Eso es increíble también, ¿no? Estos aviones que tienen sonares tan potentes que pueden detectar sonidos que están... O sea, van sobrevolando el mar y los sonidos que por ahí se detectan a cientos o miles de metros de profundidad los pueden llegar a detectar, pero ni se sabe si corresponde a eso o a cualquier otra cosa. Lamentablemente esto me parece que ya se cumplió.